las autoridades de turismo a anunciar inversiones de 460 millones en la zona colonial para reparación de acera, drenaje y ese tipo de cosas. Y a mí me llama la atención esta insistencia en el desarrollo de la zona colonial, más viendo la situación que se está presentando en otros barrios de la capital. Ustedes han visto las informaciones que han dado las autoridades de salud pública con el tema del cólera en la sursa y ya reportan casos en Villas Agrícolas y en San Carlos. Y en Capotillo. Oiga bien, y en Capotillo. Según conocen oficialmente las autoridades, te hablan de 17 casos, de los cuales dicen que 4 vienen de Haití y 13 son locales. Las razones de estos casos. Entonces, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Basada en la experiencia que ha vivido Haití, de 26 mil afectados y 460 muertos. Así es. Quiere decir que esto es una alarma que nosotros debemos, vamos a decir, las autoridades de salud deben de extremar las medidas epidemiológicas para proteger al ciudadano dominicano, porque estamos expuestos ahí con Haití a una situación difícil para el país. Entonces, cuando yo veo que me anuncian inversiones como esta en la zona colonial, yo estoy de acuerdo en que la zona colonial se invierte. Ahora, ¿cuál es la prioridad, señor? Nosotros estamos ante una amenaza peligrosa con ese tema del cólera, que inclusive puede impactar en el mismo turismo, porque donde haya cólera y si aquí se desata, como ha pasado en Haití, es muy difícil que va a venir un turista aquí. Entonces, yo creo que este tema del cólera debe ser una prioridad para el gobierno dominicano. Y todos sabemos que para poder enfrentar el tema del cólera no solo basta la orientación de cómo se contagia, sino, señora, aquí hay un problema donde tenemos que tomar acciones en conjunto las autoridades, porque, por ejemplo, eso tiene que ver con agua. Si la población no tiene agua, no podrá tener higiene para poder enfrentar esto. Entonces, no es irse a la sursa a poner ahí como un campamento. No, no, señora, que hay que extremar medidas en el país en sentido general para evitar con ese vecino que tenemos ahí, que aquí se produce una situación incontrolable con el tema del cólera. Y vamos a hacer inversiones, porque a mí me preocupa que veo como tanto nos hablan de turismo y la zona colonial y pedernales, y tenemos ese problema tan grave aquí mismo en la capital. Estamos hablando donde tenemos la población mayor del país. Estamos hablando ya que aquí el gran Santo Domingo es una población que si aquí eso se desarrolla fuera de control, es el país entero que va a sufrir. Y tenemos Haití ahí mismo, que es una gran amenaza con eso. Entonces, todas estas acciones en favor del turismo son buenas, sí, pero vamos a establecer prioridad, porque este es un problema. El cólera es un problema propio de la pobreza, del hacinamiento. Vamos a estar claros. Y usted además tiene que ver dónde están los focos. Entonces, esto hay que darle la importancia que tiene, porque aquí hablamos de muchísimas cosas, nos pasamos hablando del fideicomiso, de pedernales y todo eso, y no ponemos atención a esta situación. Y me llamó la atención cómo se preocupan tanto por la inversión en la zona colonial. Y ese tema, que es un tema grave para el país, que nos está exponiendo a una amenaza fuerte por el caso de Haití. Veo cómo que se está tratando, como que es un problema de salud pública. No, este es un problema del país ahora mismo, que debemos afrontar como autoridad, diría yo, con todos los sectores, todos los actores, los tenemos que enfrentar esta situación para prevenir. Oigan lo que dicen, 17 casos, mal contado. Y estamos hablando de villas agrícolas, estamos hablando de Capotillo, estamos hablando de La Sursa, estamos hablando de San Carlos. Fíjese cómo ya va por el territorio, lugar vulnerable. Aquí, muy bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y finalmente, yo les quiero sugerir a mis amigos del Ministerio del Turismo, sobre este tema también, que vi un informe que dieron muy bonito en un hotel de la capital. Yo le voy a preguntar, ¿y hay necesidad de que usted tenga que hacer un acto todos los meses para decir cuántos turistas vinieron al país? ¿Cuánto se gasta en ese montaje de ese acto? Buena pregunta. Nada más con el aquilén del hotel. ¿Cuánto se gasta? Yo quiero que cuando digan la cantidad de turistas, nos digan a nosotros cuánto se gasta en el montaje de ese acto. Mire, cuando yo vi esa actividad de esta semana, lo que sabemos de montaje de actividad de ese tipo. Uno dice, pero ven acá. Y no le puede usted dar un informe al país, si es que usted quiere que haga todo lo menos desde su oficina, desde su ministerio, y da una rueda de prensa y explica ya los avances, que yo estoy de acuerdo y qué bien. Y es verdad, se está trabajando muchísimo en el turismo, sí, pero vamos también a manejarnos con un poquito de prudencia. Hacer un espectáculo que es como una especie de autobombo, porque ¿quiénes son los que participan ahí? Los actores del turismo, las autoridades del turismo, yo digo que tú lo haces bien, tú dices que yo lo hago bien. O sea, un amigo mío le llamaba y dice, ¿qué? Autobombo turístico. O sea, entre ellos, ahí mismo. Entonces, señores, ¿cuánto tú crees que cuenta eso? Mire, señores, en uno de los que mencionaba Lorena ahorita, de la famosa, el gobierno de la provincia, en un barrio de la capital, montaron un espectáculo de eso, y solamente en la pantalla y en la carpa, eso se gastaron más de 3 millones de pesos. Claro, eso es lo que yo digo. Más de 3 millones de pesos, nada más en pantalla y cosas de esas. Entonces, yo creo que en un país que estamos viviendo en una crisis, un país con tantas necesidades como esto, yo creo que se puede ahorrar eso. Y yo se lo doy como consejo, porque la opinión que yo le estoy dando no es una opinión mía nada más. Varias gente con la que yo he conversado me decían esto, pero ¿cómo es posible que todos los meses haya que hacer ese espectáculo para decir cuántos turistas vinieron al país? ¿Cuánto le cuesta eso al Estado Dominicano? Porque si fuera de los bolsillos de ellos no lo hicieran, ¿eh? Porque ¿por qué no lo hacen los empresarios privados en un hotel de allí y hacen el espectáculo? No. Ah, es del gobierno. Porque le conviene. Y yo tengo amigos ahí en el Ministerio del Turismo que ojalá me estén oyendo. Miren, sean un poquito prudentes. La encuesta, don Ed. ¿Eh? La encuesta.